Bueno, ahí está, empezamos a tener algunos avisos de estos de centros de acopio. Hay muchos centros de acopio. Quien quiera realmente apoyar, le sería realmente fácil encontrar uno de ellos. El Estadio León, el más grande, hasta las 9 de la noche de hoy. Pero en muchas partes vamos a tener al rato una crónica de nuestro compañero Jorge Hernández que estuvo en el centro de la ciudad checando y viendo varios de estos lugares que se han abierto para recibir ayuda. Bueno, vamos a hablar con Carlos Álvarez, ambientalista y quien nadie mejor calificado para platicarnos tanto por estar en la Ciudad de México, conocerla muy bien y, bueno, sin duda por su experiencia en este tipo de temas. ¿Qué estamos haciendo mal en el planeta con todo esto que está ocurriendo? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Mira, bueno, nosotros estamos tratando mal en el planeta, ¿verdad? Eso es claro, eso no es la discusión. Estamos modificando todo el equilibrio, aquel equilibrio perfecto que tenía el planeta hace 4 mil millones de años, que es la fecha que dan los científicos, los que estudian el tema de la edad del universo y del planeta, hablan de 4 mil millones de años. A mí se me hace muchos años, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los últimos 10 mil, que es cuando el hombre ha tenido realmente sus actividades. Entonces, el tema que hoy nos pasa en nuestro país, por un lado, México es un país megadiverso, tiene agua, aunque no la manejamos bien, pero tenemos el sexto lugar de recursos hídricos de los 34 países del mundo. El territorio nacional es muy grande, 2 millones de kilómetros cuadrados. Y eso que nos quitaron los gringos, nos robaron 2 millones, ¿verdad? Debería ser 4 millones. Pero bueno, ese es otro tema con los señores, con los gringos, ¿verdad? Entonces, este tema me preguntaban ayer un reportero en Veracruz, yo andaba en Veracruz, me dice, oiga, pero entonces, ¿esto de los sismos también obedece al calentamiento global? No, ese es otro tema. O sea, el centro de la Tierra está caliente, ¿verdad? El magma que está en el centro de la Tierra es una condición natural de este planeta. Se va a enfriar, pero faltan millones y millones de años para que se enfríen. No nos va a tocar, ¿verdad? O cuando menos en las próximas 100 generaciones no les va a tocar. Si es que todavía va a haber seres humanos para entonces. Pero el tema es que México tiene, por un lado, es una posición privilegiada con recursos naturales, con biodiversidad. Pero tenemos una posición mala desde el punto de vista del centro de la Tierra. Tenemos tres placas tectónicas. La del Caribe, que está enfrente, vamos a decir, imaginariamente, está enfrente de la península hacia el sureste y pasa por abajo de todo el Istmo y tiene su unión con la otra placa, la de Cocos, más o menos enfrente de Oaxaca. Ahí está una unión. Y la otra está más arriba con otra placa que se llama Rivera, que está frente a las costas de Nayarit, casi, casi enfrente de Los Cabos. Y más arriba, bueno, pues todos sabemos la gran falla de San Andrés, que está, tácticamente, nace en lo que sería el Golfo de Cortés y atraviesa todos Los Ángeles y San Francisco. Hay una película o varias películas que muestran lo que pudiera pasar en la zona de San Francisco de Los Ángeles, en esa mega mancha urbana, en esa conurbación enorme que quieran los gringos, en donde hay no sé cuántos millones de mexicanos, y hay unas teorías catastróficas de que un día tanto Los Ángeles y probablemente San Francisco desaparezcan, así como lo oyes, desaparezcan, en un maremoto, terremoto, hay una combinación rara. Pero entonces México tiene esa mala ubicación respecto de las placas tectónicas. Y entonces los movimientos y la liberación de energía que hay al centro de la Tierra, pues es la que genera estos sismos, ¿verdad? Diferentes oscilatorios, trepidatorios o combinados, que fue el caso este del día de ayer. Imagínate, a 32 años, justamente, acabábamos de hacer el simulacro y recordábamos precisamente el temblor del 85, cuando... Ocurrió un temblor, qué ironía, ¿no? 12 y fracción, no ocurrió un... ¿Te tocó en Veracruz el sismo? A mí me tocó en Veracruz, en el puerto. Yo estaba ahí, terminé una rueda de prensa porque fui a denunciar a otro municipio por su tiradero en cielo abierto, y estaba yo en las oficinas de un medio de comunicación importante ahí local y estaba platicando con una directora de comunicación y tuvimos que bajar dos pisos corriendo y salimos, pero no pasó a mayores, o sea, no se sintió tanto allá como en el Distrito Federal. Oye, Carlos, pero el otro tema es que construimos donde no debemos, o sea, que evidentemente sabes que en cierto suelo va a tener una... Es correcto. Bueno, de entrada la Ciudad de México no debe estar ahí. O Miami, en el caso de los ciclones, ¿dónde están, no? Digo, en el caso de México, el problema de la Ciudad de México es que está en el lecho de un lago, y entonces eso también genera un movimiento adicional que si estuviéramos sobre roca. ¿Verdad? Eso lo vemos claramente en el centro, o sea, en la Colonia del Valle, en la Roma, todo eso, comparado con Cuautitlán o Satélite, Ciudad Satélite, por ejemplo. O el Pedregal de San Ángel, ¿no? O Pedregal de San Ángel. Entonces, ¿qué pasó en la Condesa? Bueno, pues ahora sí le tocó a la Condesa y ahí se cayeron no sé cuántos edificios, ¿verdad? En la Condesa, ¿no? Que es una zona donde... ¿Hay normas de construcción que permitan evitar el daño de un sismo aún en territorio como este, el lecho de un lago? Sí. Fíjate que esta es una discusión que tuvimos ya hace algunos años, en donde yo discutía con algunos ingenieros civiles y arquitectos, que para estas zonas y por las condiciones de nuestro país de recibir periódicamente estos sismos, pues debería haber una especificación adicional, más exigente, para los edificios de esas zonas de la ciudad. Y todo el mundo me decía, no, bueno, pero eso no se puede hacer. No, sí se puede. O sea, es cuestión de legislarlo. Pero como decía uno de ellos, bueno, pero es que tiene que ser para todos los del DF, no solamente para unas colonias. En fin, es un problema, es complejo, es complejo el tema. Ahora, lo que sí es cierto es que muchos edificios, cuando son planeados, cuando son diseñados, tienen una cierta resistencia, ¿no?, mecánica. Pero luego a la hora, la verdad, sobre el camino, los presupuestos les fallan, cambian la especificación, y luego los traposos, los que vigilan, esos auditores que van a checar, ¿verdad?, que todo esté bien, pues a veces se hacen de la vista gorda, ¿por qué? Porque en algunos casos, no digo que en todos, hacen trampa y no cumplen con esa especificación. Les dan lana. Exacto, pues desgraciadamente así es, ¿no? Ahorita se cayeron edificios viejos que no se cayeron en el 85, fíjate qué curioso. O sea, esos edificios que cayeron, hay una ahí en la Colonia Obrera, que era una planta textil, una, perdón, oficina donde trabajaban ahí, el tema textilero, ese no se cayó en el 85, y ahora sí se cayó. Bueno, pero, digo, aunque haya empezado 32 años, y hay que recordar que en la ciudad de México hay sismos muy seguido, aunque no sean catastróficos, ¿esto puede ir minando la resistencia de un edificio? ¿Puede quedar sentido de un sismo a otro? Sí, o sea, son cosas que los mismos ingenieros están discutiendo ahorita, ¿por qué ahora sí, por qué antes no? En fin, pero el tema es este, sí hay, o sea, sí debería el de, bueno, no el de, ¿verdad? Todas las ciudades que están enfrente del Pacífico, me refiero a Michoacán, bueno, desde Nayarit, pues. Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿no? Y el mismo Tabasco, o sea, deberíamos tomar, pues, medidas de adaptación, es lo mismo que tenemos que hacer con el calentamiento global, ya no podemos evitarlo, las consecuencias ya las estamos viviendo hoy, o sea, tres huracanes seguidos, bueno, pues, ya es un tema que, que dicen, no, ¿cómo es posible? Sí, sí es posible. Los norteamericanos están pagando las consecuencias hoy gravemente. Houston, me hablaba un amigo que vive allá, me dice, que ellos calculan que se van a llevar cuando menos cinco años, cinco años, en recuperar Houston, fíjate. Y es lo que los norteamericanos tienen asignados presupuestos mucho mayores que nosotros, pero aún así dicen que cuando menos, se van a tardar cinco años en recuperar Houston. Y aquí en México, por la propia condición, por la propia corrupción, por la descoordinación, la rapiña, la poca vergüenza de algunos políticos, ¿verdad? Pues nos va a llevar más tiempo. O sea, otra vez, otra vez tenemos un impacto natural, ¿verdad? Por un lado los ciclones, ahora los sismos. Bueno, pues entonces quiere decir que vamos a entrar todavía en los próximos dos o tres años en etapas muy complejas, en donde nuestros con nacionales más vulnerables, que son los de esos estados, la pobreza, y si a eso le agregas la desgracia, pues entonces el panorama se torna muy crítico, muy difícil de resolver en el corto plazo. Y bueno, pues vamos a tener que entender, ¿verdad? Que todos, todos los mexicanos, 125 millones, pues tenemos que solidarizarnos también, ¿verdad? ¿Estás ya en la Ciudad de México? ¿Perdón? ¿Estás ya en la Ciudad de México? No, 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 yo ya no pasé por el DF. Yo ya me vine aquí por el Arco Norte. O sea, yo ya no entré al DF. ¿Cómo estaba el tráfico ayer en torno a la ciudad, en estas vías periféricas? Era un caos, era un caos total. Es un caos todavía hoy, todavía es un caos. O sea, lo mejor es no ir al DF. La gente que no tenga que ir, que no vaya, que posponga su reunión, lo que sea. O sea, que se le pase por lo menos una semana para que terminen las actividades importantísimas de rescate de personas que están atrapadas todavía y que tienen vida. O sea, hay muchos capitalinos que están... Ya viste que corrieron a Osorio Chong de un sitio de rescate. Le tiraron y hasta le tiraron por ahí cosas en la cabeza. ¿Cómo ves esta reacción de la gente con la clase política? Pues sí, por eso te digo, es que se mezcla todo. La situación económica del país es grave. Hay mucho desempleo. La clase política en los últimos años, todo el sexenio del señor Peña, desgraciadamente, pues ya de nueve o diez gobernadores procesados, miles de millones desaparecidos. Entonces, ¿viene una emergencia de un fenómeno natural como este? Pues claro que la gente está enojada, la gente está desesperada, sobre todo ahora que llega este fenómeno, este problema del sismo, en donde aquí se pone a prueba todas las estructuras políticas y sociales del gobierno. El gobierno con la más baja aprobación en la historia del país. Así es. No hay que olvidar eso. Hoy está a prueba todo el sistema. Y el jefe de gobierno, ¿no? Y todos están a prueba ahorita. De hecho, en mi lectura política, esto va a afectar la elección del 18. No sé a quién le va a beneficiar, ni a quién le va a perjudicar. Pero de que tiene que ver con el 18, por supuesto que va a tener que ver con el 18. Lo de Chiapas, Oaxaca, ahora Puebla, Morelos. Así es. Y la Ciudad de México. Para recuperarlo. Pues no se ha ido mucho del nuevo gobernador, el gobernador que está estrenándose, del mazo que también le tocó. ¿Te refieres a Alejandro Murat? No, a Alfredo del Mazo. Ah, bueno, el señor del mazo fue. Pues imagínate. Aunque el Estado de México no recibió así como que digamos... Hay 12 muertos, algo. Sí, pero sí, no le tocó la mayor parte. No le tocó lo más fuerte, ¿verdad? Estamos en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Allá sí, ¿verdad? Y la propia Ciudad de México que está colapsada. Exactamente. Sobre todo lo que significa la capital del país, ¿verdad? O sea, cuando se afecta... ¿Prevé ese impacto de la reconstrucción en el presupuesto federal? Que los estados tengan que contribuir. Ahorita esa es la discusión, ¿ya? Ya ahorita, acuérdate que ya presentó el señor José Antonio Mil... Pero ese presupuesto tendrá que ser muy modificado, ¿no? Después de lo que pasó ayer. Es correcto. Ahorita ya hay mucha suspicacia en ver si la clase política tiene la sensibilidad y la vergüenza de modificar ese presupuesto a fin de apoyar a todos los connacionales, nuestros hermanos mexicanos, más pobres, más vulnerables, que hoy están sumidos en un problema enorme, que de por sí ya vivían en la pobreza, pues ahora viven con la pobreza y con la desgracia. Carlos, muchas gracias. El día de hoy, mi querido... Hablamos en ocho días a ver cómo van cambiando las cosas, o caminando, o estancándose, que también puede ser. Pues sí, es verdad. Un abrazo. Qué bueno que estás bien. Muy buenas. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego.